En periodismo hay mucho brillo y el periodismo suele volarte la mente, pero es bueno tener los pies en la tierra y es bueno trabajar con humildad. Hola, ¿qué tal? Soy Erika Carrillo, los saludo. Estoy feliz de estar aquí con Yelena en el programa compartiendo la visión sobre periodismo de investigación. Gracias, Erika. No te lo puedes perder. Mucha información y cosas que vas a aprender sobre el periodismo. Gracias.